Muy buenas amigos de RetroStreamers y bienvenidos a un nuevo RetroGraman, estoy aquí con Andrés Muy buenas parceros Y con Vicente Hola amigos Y hoy como sabéis en RetroGraman siempre contamos noticias y las evaluamos con emojis, tenemos los típicos emojis de me gusta, me encanta, me enfada, me entristece, me enfurece y también el de me divierte Pero bueno, vamos a empezar siempre con las noticias y tenemos como siempre, como siempre Andrés Si, pues a ver, yo esta semana voy a poner una cosa, los emojis entre el me gusta y el me sorprende Me gusta porque me gusta bastante, sí, emoji combinado, porque lo que pasa que me sorprende también que alguien que se dedique a ese tipo de música haga estas cosas Y es básicamente un tío que en Bandcamp tiene su usuario, se llama Snapubula, pondremos el enlace por abajo Que lo que hace es, es un pianista de jazz y lo que hace es coger canciones de la NES y demás y les pone el piano, hace arreglos de piano encima La verdad es que al principio dices, no, si es la canción de la NES, pero luego se pone a hacer tonterías con el piano y es tremendo, o sea, es precioso Por eso entre el me gusta y el me sorprende que alguien, un pianista de jazz se dedique a hacer estas cosas así No sé, tiene versiones del Zelda 2, de la canción del templo de Zelda 2 No sé, ahora realmente del Castlevania 2 también tenía alguna Seguro que es Blue Tears Sí, seguro, este mazo Este mazo Varias, varias canciones así, y está bastante bien Eso, echarle un ojo al Bandcamp de este tío porque es tremendo O sea, yo lo descubrí hace cosa de una semana, 5, 6, 7 días y llevo escuchándolo bastante O sea, mira que, sabes que no soy muy de chiptune y de tono, de hecho yo le daré fuerte que a mí me encanta el chiptune No soy muy de chiptune y demás, pero el esto sí que, bueno, chiptune, 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 qué maldad Pero eso, así que bueno, el primer me gusta, me sorprende Bien, bien, tenemos el primer Pues yo también sigo monroyero hoy y voy a darles, de hecho aún me encanta A una editorial que seguramente muchos de vosotros conozcáis, que se llama Elos de Papel Y se dedican a hacer vídeos y a hacer libros, perdón, sobre videojuegos Los vídeos ya los hacemos nosotros Y bueno, han anunciado hace poco, hace unas semanas anunciaron que van a sacar un libro sobre Final Fantasy VIII Que como sabéis en este canal pues nos encanta Ya le dedicamos a la review y todo Pero tiene muchísimos más, tiene un libro dedicado a Shenmue, una Chrono Trigger Tiene uno de cine y videojuegos, del que hablaremos próximamente Y no sé, es una editorial que además de que cuida muchísimo los textos Porque son libros que están muy bien y están muy bien documentados, etcétera También cuida muchísimo el diseño Piensa mucho en el usuario, siempre hacen ediciones muy bonitas Ediciones limitadas con cosas extra Todos los libros siempre te vienen con algún artwork Siempre te vienen con cositas, están muy bien Y desde luego los recomiendo al 100% Entrad en su web, lo dejamos también en la descripción Y vamos, compradles todo lo que queráis Porque si os gustan los videojuegos os van a encantar esos libros La del Chrono Cross está bastante bien La edición que tienen de... Tiene una edición limitada que es preciosa Pero bueno, caerá el del Final Fantasy VIII Sale el 8 de abril, el del Final Fantasy VIII Así que aún creo que se puede reservar Yo no tengo ya comprado Si podéis entrar y reservadlo porque estará genial Seguramente estará muy bien, muy interesante Y nada, Vicente, tu turno Bueno, pues vos habéis sido la parte contenta de estas noticias Tenía que llegar Vamos a pasar, voy a sacarle un mentristeje El remake que estaba haciendo un fan al primer Metal Gear Solid Que conocemos todos, alabamos y tal Pues lo estaba haciendo en Unreal Engine 4 Si había marchado un mousis Sin más, lo anunció en enero Y poco lo ha durado, ¿no? Poco lo ha durado Hace cosa de nada, de un par de semanas Anunció en su página de Facebook Que por motivos ajenos a él y a su equipo Tenían que dejar el desarrollo Motivos ajenos Se llama Konami Es la distribuidora Y la desarrolladora que ha ayudado a Metal Gear Hasta que ha habido jaleo este año con Metal Gear Solid V Kojima se ha ido Tiene una legión de abogados ahí a tope Yo voy a subir la apuesta Si se me permite Y además le voy a dar, esto no lo hemos hecho nunca Le voy a dar también un menfada a esto Sí, sí, habría También que hagan esto Eso ya sea personal, ¿eh? De hecho, habría sido el remake que yo habría jugado Es que ves, Andrés podría haber jugado Pero Andrés es que los A ver, el Metal Gear yo tengo un eso Y es que el 1, para mí, que no lo jugué en su día No ha envejecido bien ese juego Para mí Técnicamente, ya hay un remake ¿Sí? En la GameCube Está justo ahí Está ahí Pero cualquier escución buena para no jugar Probé el de Play Y la verdad es que Aparte de que no me supe pasar el primer trozo De que sales de la alcantarillada Bueno, del agua y demás Porque no me hago esos controles Soy un mango Y no me hago esos controles Pues entonces no lo... No sé, no lo he jugado Y entonces fue... Lo del remake este era como Bueno, pues igual entonces Igual de casco Lo empiezo y... A ver, eso es lo que iba a pasar Porque necesitaban el permiso de Konami Que no iba a pasar en la vida Eso jamás Lo que me estáis Es que haya grabado tan poco Mes y medio Yo es que estas cosas... Lo que pasa es que... Si te vas a hacer lo ilegal Hazlo cuando ya lo... O sea, anúncialo cuando lo tengas hecho Sí Llegas, lo publicas del tirón Aparece en cualquier web De repente Uy, mira Que ha salido un remake Y ya se lo ha bajado gente Y ya está O sea, ya no le he dado tiempo con la mía Si lo quieren vender o lo que sea No, de dinero no iban a sacar No, no podían sacar dinero No iban a sacar dinero Claro que no Eso es por la moda De hecho fatal Claro, es que es eso No anuncias nada Ahí, guardadelo Y es como Joder mío Estaban haciendo un Metal Gear Pero no puedo decir nada Pam, lo sacas Y ya es tarde O sea, cuando con la gente Quieres ganar a la abogada Y tú lo retiras La gente ya se lo ha bajado Y ya ruela por ahí Sí, y ya está el juego O sea, ya está Y ya está Y se podría haber hecho Pero no Siempre piensan mal esa gente Le pasó a unos tíos Que querían hacer una continuación del crono Con Square le pasó lo mismo O sea, siempre pasa igual Y es como tíos Hacedlo bien Completamente Hacedlo mal Porque es ilegal Pero hazlo bien Nos hemos quedado sin ese remake A ver Realmente el remake ese A Konami tampoco le va mal Hombre, yo supongo que Konami Más tarde y más pronto sacará uno Konami va a hacer otro remake Está seguro Yo estoy seguro Que al 20 aniversario Van a hacer algo Ya estamos reclutando gente Para un Metal Gear De hecho Hace un par de semanas ya Que un tuit del doblador De David Hater Que no salió en el Metal Gear Solid V Como que había recibido Una especie de comunicación de Konami De oye, tal O sea, algo se está cociendo Con Metal Gear Y obviamente Konami No quiere que nadie se lleve la tostada A ver, sí Es lógico Kojima ya le ha pegado fuego por detrás Ya he dicho que os den por el Por ahí ¿Sabes? Sí, sí En fin Konami Konami chapa Qué drama de Konami En fin Tenemos ya las noticias Ahí sí es Y vamos a pasar al debate Y hoy, mira También viene cargadito con Konami Porque hoy le van a caer palos Por todas partes A Konami Eso siempre está bien Que le caigan palos a Konami Jo, pero Konami molaba, tío Molaba Prefiero que le caigan a otras distribuidoras Otras Sí, sí Todos tenemos nuestras filias Y nuestras fobias Pero bueno Bueno, pues hoy vamos a hablar de remakes y remasters De videojuegos Y bueno, pues como sabéis Se ha montado una moda Ahora de hacer remaster de todo Sea antiguo o sea nuevo Si es antiguo, pues tiene sentido Pero si es nuevo Pues oye A lo mejor Si el juego salió en la generación anterior Y al final Pues nos estáis intentando sacar un poquito el dinero Quiero yo Pero bueno Vamos a hablar de los que se han hecho bien Los que se han hecho mal Los que son un sacadineros Los que no Y hablar un poquito de todo el tema este De remasters Vicente A ti te veo con ganas de hablar La diferencia creo que es lo que te he dicho Un saca cuartos Porque yo por ejemplo Recientemente me he pasado el remaster De The Last of Us Para la peli 4 Que salió en 2013 Este salió Final 2014 2015 me parece Año y medio después Y lo veo súper necesario O sea Está tan bien hecho Con dos años Con dos años O un año y medio Porque le han cogido 60 frames 1080 Tal Y ¿Por qué no lo hicieron de primeras eso? Porque no salió en el Play 4 Salió en el Play 3 Claro Salió en el Play 3 Hay que decir que yo Exactamente Yo soy un nuevo son en el Play 3 Y The Last of Us Me sigue pareciendo una absoluta Maravilla gráfica Sí, sí, sí Completamente Lo tienes para 4, ¿no? Sí, sí, sí Pues va a ser el próximo juego Que pille creo Es decir, que ese juego Salirá en Play 3 Tal y como salió Que salió muy bien De hecho, gráficamente Estaba genial Y no tenía caídas de frames O sea Naughty 2 que hicieron magia Con la consola Sí, esto está bien Que han hecho el remaster Así además Está guay Porque venía incluido el DLC Y todo esto Sí, también Quieras que no Pues si te viene todo Es una edición Como una edición completa Y te lo Ahí está guay Claro, vale Entonces creo que hay que diferenciar De esos Que están bien hechos Tienen cierto sentido A los sacacuartos Al que sea exactamente El mismo juego Y te lo meten O sea Resident Evil 6 Por ejemplo Por ejemplo También es divertido Resident Evil 6 De por si ya Por si ya es una mierda Es un Es horrible Lo peor es que Capcom El 20 aniversario De Resident Evil Ha dicho Venga Aquí A ver A ver No sé Yo por ejemplo El remake al que he jugado Es la edición Esta La de Baldur's Gate Y yo veo Que era necesario O sea Era un remake Completamente necesario Porque Baldur's Gate Era del 90 y largo 98 y 99 Y pues Pinchado un poco En el apartado gráfico Y demás Pero ya no es algo Entonces Al sacarla esto Cosa de compatibilidad Para que vayan En sistemas modernos O sea Tiene sentido Y además Te ponen Modos de juego nuevos O sea Tienes el modo arena Que no tienes en lo otro Que dices Es un plus además Para el que tiene el juego viejo Y puede jugarlo Dice bueno Pues me compro este Como hice yo Me compro este Porque además Tienes más Retratos nuevos Tienes un montón de cosas nuevas Claro Es que eso sí Esas cosas así sí Y 10-12 años Después de que hayan sacado Por lo menos 10-12 años Después de que hayan sacado el primero Si no no Eso está claro Por ejemplo El remaster Del Final Fantasy VII Que se acabó en Play 4 Pues yo que sé Estaba clarísimo Que era Bueno estaba clarísimo No En su día fue Fue mucho drama O sea La gente se pilló Un rebote importante Pues salieron Allá a la palestra Los de Sony Bueno El de Square Sí El de Square Eh que vamos a salir Final Fantasy VII detrás El logo enorme en la pantalla El Double Station Experience Final Fantasy VII Para Play 4 Y todo el mundo Pero no es el remake Y ya no fue solo Sino como dijo Fue en plan Un juego que muchos fans Estaban esperando Que llegara la nueva generación Tal Luego de Final Fantasy VII La gente La gente se levantó Lo he visto El estadio se vira abajo Y luego no Luego por suerte Anuncian al remake Es un remake Que hablando también de remakes El Final Fantasy VII Aparte de que saben Que van a sacar pasta Por vamos Por castigo No sé Es un juego que No le vendrá mal Creo que tengo Yo tengo muchísima curiosidad De ver como lo adaptan A la vida moderna Por así decirlo A los sistemas de combate modernos Y tal Lo que funciona ahora Y no se da miedo Pero Porque esos remakes Siempre dan un poquito de miedo Pero lo hacen los mismos tíos Al fin y al cabo Y imagino que no querrán Pillarse los dedos Con los fans Que sea episodico Rasca un poco Pero bueno Saben que van a vender Además estoy seguro De que Estaba ahí el señor Nomura Que es el director Y tal No me va a caber el juego Y llegó el becario Oye Nomura Tengo una idea Y si Vendemos el juego por partes Y Nomura Me gusta chico Me gusta como piensas Pero además Llega el chico y dice Edición coleccionista Para cada una de las partes 150 euros por cabeza Para cada parte Y el chico de Nomura Estás ascendido Seguro, seguro Vamos en el school Empezaron a aplaudirle Le levantaron Seguro sacaron champán ¿De cuántas partes De esto estamos hablando? No lo sé No se sabe Yo apuesto que son 3 Una parte para CD Yo apuesto que son 3 también 450 euros Si lo quieres entero Como figuritas Una figurita de Aeris Una de Club Una de la moto Va a sacar pasta Pero sin conocimiento Mapas y mierdas Va a sacar de todo Yo lo de Que lo paga en 3 Lo veo Lógico Muy lógico Viendo el material Que han enseñado los trailers Que es una puta burrada Y en recargar El mundo ese Tan detallado Y tan Con lo vasto Que se coja en el 7 Además que estará guay Si lo hacen Con el mundo abierto Que se supone El 7 es el que Te estás pasando tú Exacto El que me estoy pasando En el canal De hecho Tenemos por ahí La tarjetita ahora De directos Por si queréis entrar a verlo Pero eso El overworld Este que tiene El mundo abierto Que tiene Que es para ir De sitio en sitio Pero si eso Lo tienen que llenar Como en Final Fantasy 15 Por ejemplo Pues va a ser Muy guay de ver Pero les va a gustar Mucho curro Y es normal Que lo quieran partir En partes Y además Es que tienen Tienen mucho material Para hacerlo Si se lo dan en partes Pero el problema es Cuando cada parte Te cuesta 60 o 70 euros Ah si Ese es el problema De que cada parte Te cueste Como un juego completo Va a pasar Y lo pueden vender Si cada parte Si cada parte Si cada parte Es como un juego completo No me va a doler Si cada parte Son 5 horas Pues no me va a gastar 50 euros Ahí está Ahí está la diferencia Yo creo que Lo van a hacer Los 20 De repente grande Como para que Como para que Funcione Cada parte Por si misma Y además Valga la pena Yo creo que van a hacer Más el rollo De Final Fantasy 13 Que hay 13 13 2 Si Son 3 capítulos Bueno son completos Pero son 3 partes El juego Si que más o menos Cierras en cada parte Cierras una parte Pero es una parte documental Pero Pero se abre otra Y lo dejas colgando Exactamente Yo veo que van a ir Por ahí los tiros Yo creo que sí Y si tienes muchas horas De juego Si si Horas van a haber Y si le meten minijuegos Si haces Final Fantasy 1 2 y 3 Con que la primera 7 1 7 2 Con que la primera parte Metan el Gold Souther Ya está O sea como que metan Los minijuegos del Gold Souther Yo ya estoy O sea me da igual Ni si no sacan Ni el 2 ni el 3 O sea ya tengo Y horas para aburrir Es raro que Que no hayan hecho Algo en plan Solo los minijuegos Esos de carreras Y demás De hecho los hubo Sacaron para móviles Los minijuegos y tal Pero claro Yo lo siento Desde aquí Desde aquí voy a decir Que me parece Un atraso bestial Para mí Que se dediquen A generar juegos de móviles Guau pues No te queda O sea ya lo sé Es lo que está Tirando para adelante Es lo que está tirando Ahora mismo Pero es que Me gustan un poco Las maquinitas portátiles La PSP La Vita Y demás Y los móviles Aún me gustan menos O sea el móvil No me gusta para jugar Para jugar Tengo mi Play Tengo mi Xbox Tengo mi ordenador La videoconsola que sea Para un viaje largo Vale Tengo una Vita Tengo una 3DS La que sea Pero el móvil Pero el móvil Es como Siempre es como Que se me quedan A medias esos juegos Que son juegos Demasiado casuales Y Pero es como todo Hay de todo O sea te puedes comprar El Final Fantasy IX Que ha salido para móviles Y gozar una aventura grande En un móvil Con una interfaz adaptada Y jugar bien La gente que yo lo pienso Si yo tuviera que estar Todos los días Hora y media en el tren Por ejemplo Que habrá mucha gente Que irá a trabajar Y tener hora y media en el tren Pues oye Si me puedo estar pasando Finanzas Con mis auriculares En el tren Sé más de coger un libro Y leerme un libro Y escuchar música Ten en cuenta Que eso El dinero que da Porque igual Cuesta un juego de móviles 5€ desarrollarlo Y tienes Vamos 10.000 Un de ciega Y un juego de consola Igual te cuesta 7.000 desarrollarlo Y te dan 10.000 Si 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 No estoy totalmente de acuerdo Como negocio Está muy bien Pero Konami Por ejemplo Pero para mí Como dice un amigo mío Es de roja Lo de Dedicarse Dejar de hacer juegos Para videoconsolas Para dedicarse a hacer juegos De móvil Para mí me parece bastante Todo llegar Me da bajón Me da bajón O sea No me gustan los juegos De móviles Pues es verdad Que lo que decimos De los remasters No va a acabar En los móviles Porque aprovechan Y claro Obviamente Si ya que Por ejemplo Finalmente se mueve Han hecho ahora el remaster Vale Comillas Muchas comillas Porque al fin y al cabo Han hecho tablets El ordenador Y yo que sé Según dice todo el mundo Está muy bien Todavía no ha salido El de PC El de PC no ha salido aún Vale pues Me queda un poco El de Android Si que está Y está muy bien Según dice todo el mundo Y el de iOS O sea que Dentro de lo malo Al fin y al cabo Es lo que decimos Si los remasters Están bien hechos Y no son con afán De sacar cuartos Porque si Final Fantasy IX Salió hace 15 años Es una broma Si no no Desde luego Ha pasado un tiempo Y vale la pena Sacar un remaster Pero es que las cosas Como esto que estamos Haciendo antes de Capcom Resident Evil Que van a sacarte Resident Evil 6 5 y 4 Que en el hecho Resident Evil 4 A lo mejor Se lleva el récord De juego En el que más plataformas Ha aparecido Le falta salir Desde que salió en Gamecube Es exclusivo de Gamecube Me acuerdo además En la revista de la época La gente echándose las manos En la cabeza No va a salir nunca En Play 2 Yo me compré En la Gamecube Por el Resident Evil 4 Es así Ese es el hecho De hecho tiene la edición Y tengo la edición especial En Resident Evil 4 En Play 2 En Wii En ordenador En Play 3 De Tangaro me lo vi Yo la verdad Que tenía la Gamecube De antes y me arrepiento Pero es que Es eso En su momento Lo anunciaron Como exclusivo de Gamecube Forever No va a salir jamás De ahí Innegociable En las revistas de Play 2 La gente se volvía loca En plan Es que no va a salir nunca En Play 2 Y somos la consola Que más juegos tiene Y vamos Al final ha salido un todo Pero bueno Que le hagan remaster al 4 Pues ya es un poco El meme Da un poco igual Es que Venga Otra cosa que sale el 4 Ya te da un poco igual Pero Que se hagan PS4 Te da un poco igual Pero el 6 Que hace Además Se hace 6 5 y 4 Van como de peor a mejor Sí Igual por eso Porque como vendan el 4 Igual no vendan el 6 Ya Pero saben ellos También es verdad Que Saben seguro Que el juego No salió como Diciendo lo malo de Capcom También podemos decirlo Bueno Los remakes Bueno Remasters que han hecho De los remakes Del Resident Evil 0 De Gamecube Y tal Eso está muy bien Que simplemente es La versión de Gamecube Que hicieron Que ya era un remake Del primer Resident Evil Lo han pasado a HD Y se ve que se ve espectacular Y todo muy bien Pero el juego aquel Ya estaba muy bien No tengo que hacer mucho más O sea Es aprovechar una decisión De hace 10 años Pero jolín Lo has hecho bien Esas cosas están bien O sea El hecho de que mejoren gráficos Mejoren la jugabilidad Jugabilidad igual No Jugabilidad me refiero Al manejo del personaje O sea Al hecho de que Te muevas Y te respondan Al momento del personaje O que te tarde un poco más Según qué juegos Pasa En el remake Dicentan el remake del primero Que se ha ido En Playstation Y sí que fue el remake completo Y en ese Pusieron esto guay Porque pusieron la opción En el menú De que si querías El control normal De no poder moverte Mientras te disparas O querías el nuevo De poder moverte Mientras te disparas Lo haría bastante más fácil Digo yo De hecho es que Yo creo que Los remakes Deberían meter De alguna manera Como hicieron con el Con el Monkey Island Que puedes jugar Con los gráficos antiguos Igual Poner un remaster Que te deje Eso Al empezar en el menú Decir Bueno pues quiero jugar De la manera antigua O de la manera nueva Claro Aunque no te permita La manera nueva Lo del tiro Andando Pero que Puedas elegir Una de las dos Y siempre puedas Volver atrás El hecho de A lo mejor Pues no puedo jugar El que jugué en su día Pero tengo este Y puedo jugarlo Mismos gráficos Y tal y como estaba Entonces Y eso les Tiene que costar Nada La verdad La verdad La verdad que sí Tiene que ser Bastante Comillas Fácil Si Si te curras Todo el Porteo al nuevo El hacer que funcione El viejo Es simplemente Adaptarlo al motor Que tengas Entonces ya está Si Teniendo el código Y todo No tiene que ser Tan complicado Pero bueno También hay otro remaster Que ha salido hace poco Que es el de El Day of the Tentacle Si Y realmente Estamos pendientes De probarlo Pero vamos Muy bien Emagea Si si Saca pinta Además Jolín Se veía espectacular Los artworks y todo Y es un remaster Hecho bien También es un juego Que también tiene La tira de años Que le hacía falta Un remofeo en HD Haciendo lo mismo Estilo gráfico el mismo Porque no le hace falta Cambiarlo No 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 Jolín Oye a Team Shaffer Le va a venir muy bien Para el cashflow Del estudio Desde luego Había mucha gente Que se quejaba De este remaster Porque estaba Como O sea lo ves A mi me encanta Pero lo ves Es muy muy nítido O sea que se ve Muy bien Y la gente se quejaba De que habías perdido El encanto este Del tal Pírsel Del pírseleo Y demás Pero yo creo que no Es que siempre tienes El original para eso Pero es que no pasa nada A eso me refiero En el remake Del Remaster Del Monkey Island Si es algo así A mi los dibujos No me gustan Del nuevo O sea Las caricaturas De los dibujos De Guy Bruce Y todo esto No me gustan Físicamente No me atrae nada Pero siempre Si no te atrae nada Siempre puedes jugar Al viejo Tienes los dos Y el Jorina Ha desapoyado No sé Al fin y al cabo No puedes encontrar Ya el juego De otra forma Si no es de segunda mano O sea El Monkey Island Lo compras ahora En Steam Y tal O ya está O te lo buscas De segunda mano Y ya sabes Dead or Tentacle Más o menos Lo mismo O en el Remaster Pues está bien Incluso peor Pues ahí está Por eso Lo puedes jugar siempre Pues en emuladores Esas cosas Que está bien Pero quiero decir Siempre está esa posibilidad O sea El Remaster También hay que apreciarlo Y es un trabajo Y tal Aunque algunos estén Mejor que otros Pero eso Remaster con cabeza Claro Remaster con cabeza Remaster que sea guardar como Resident Evil 6 Por ejemplo O del infame Silent Hill ¿Sabes no? Silent Hill 2 La serie de colección Aquella Creo que venían 2 y 3 Puede ser No sé si venían 2 y 3 O 2, 3 y 4 Pero vamos Otra patada Pues horrible O sea Se ve que el framerate Caía las texturas Tal lleno Desaparecían Sí, sí, sí Pero el cachondeo Aquello fue una basura Yo me planteé Comprérmelo Porque quería jugarlo Silent Hill En plan Traídos al día Y no También es verdad Que mira Metiéndole caña con a mí Por lo malo Metiéndole caña Por lo bueno El remaster de Zone of the Enders El HD Collection O los de Metal Gear Por ejemplo Que los he estado jugando Yo el de Zone of the Enders Hace poco Está genial 60 frames estables Sin bugs El Zone of the Enders Es espectacular De hecho en HD O yo que sé El que tenemos aquí detrás El Shadow of the Colossus El Shadow of the Colossus Es otra El juego que me compré Yo con mi Play 3 El juego que tengo Muy, muy, muy En pendiente O sea Cuando te traigas La Play 3 aquí Remaster de Play 3 Ya, o sea Ya había Ya empezó la HD Collection Ya empezó por ahí Y luego ahora han hecho Vale, la de la generación anterior Remaster A ver, pero O GTA V por ejemplo GTA V es un juego que venía bien Han hecho también El de Nathan Drake El de Nathan Drake Collection Hay lo mismo que de Last of Us Que hace falta Pero viendo los vídeos Las comparativas Porque empecé a jugar el 1 Pero por motivos de estudio Y demás Tuve que dejar de jugarlo Y ahora estoy esperando Para comprármela Para sacar algo de dinerillo Para comprarme esa colección Y para Play 4 Y es como Viendo las comparativas Vale la pena Claro, sí, sí, sí Los 60 frames van bien Y jolín Que el primer Uncharted Es un juego 2007 ¿Querés que no? Son casi 10 años La hacía falta Pero No sé Los remasters bien Bien O sea, estamos a tope con ellos Los remasters mal Pues chicos No los compréis O sea, es así Si veis que algún remaster Es un saca cuartos loco Y se nota Pues no apoyéis eso Y es lo más fácil Y al final Se cansan de hacerlo Y si no se cansan Pues mira Es su problema Sí Gastarán pasta Y ya está También tenemos el ejemplo De los Kingdom Hearts Que yo los tengo en Play 3 Sacaron el 1 Con todo el 2 Y ahora van a sacar En Play 4 El 259 Hd 2.9 Que es el 2 De Play 3 Con todo Más un prólogo Que es secuela Del 3 Que van a sacar Que va antes del 3 Pero entre nos Es un rollo Básicamente es algo Para sacar pasta De la gente Que está esperando el nuevo Que aún no ha salido Que se supone Que va a salir dentro De poco No contaría con ello Yo lo que he ido leyendo Y eso decían Que creo que es el 3 Que lo iban a sacar En teoría Relativamente poco Pero No va a pasar No sé Kingdom Hearts 3 Va a tardar Y vamos Como el otro El de tiros este Con la broma El del ordenador ¿Cómo se llama? El Half-Life 3 Bueno No creo que tanto La leyenda negra Del Half-Life 3 Va a tardar Es el meme Estoy seguro Que va a tardar El Kingdom Hearts 3 Porque tiene mucha faena Por delante Y joder Hace 10 años Es una locura Por eso Que decían Yo lo último Que leí Era que Año Dos años Como mucho Estaba salido Es que tienen Finalmente El 7 Remake Y el 7 Remake Lo van a querer Sacar antes Porque van a sacar Pasta de ese Y van a acabar Poniendo más pasta En Kingdom Hearts 3 El 5 es el este año Yo me imagino Que el 7 Igual para finales Del que viene Lo podemos tener Como tarde Como tarde Un par de años Seguro Tienen que estar Trabajando ya Seguro Están a tope Pero Entonces eso Sacan el otro Van sacando cosas Para ir sacando pasta Que no les cuesta nada Es ponerse a lo mejor Por eso 3 meses de trabajo El Remake Lo abrimos Guardar como PS4 Xbox One Y para adelante Y cosas así Y van sacando pasta Y yo creo Que eso A ver Yo el 3 lo jugaré El 1 Lo tengo empezado Lo tengo más o menos A mitad en la Play 2 Y es como Me da un poco de perezote Por el hecho del Envejecido De los controles Y demás Pero bueno Cuando me acabe el 1 Jugaré el 2 Y luego ya Tienes tiempo Tienes tiempo Tranquilo Tienes tiempo Bueno pues Si queréis lo dejamos aquí Lo de los remasters Si Vale Que opináis vosotros De los remasters Contádnoslo En los comentarios Os gustan Nos gustan los remasters Queréis que hagan más Queréis que hagan menos Tisartos Pagaríais por todos No lo sé Si Bueno contadlos En los comentarios O también por Twitter En el hashtag Retrograma Que estará apareciendo Aquí delante Ahora ha aparecido Veis que bonito Y bueno Lo dicho Si os molan los remasters Contadnos que os parece Y bueno Vamos a decir A qué estamos jugando Ahora Vicente ha empezado Antes a hablar Con el debate Así que venga Andrés Te vuelvo a ti En la pelota Me vuelvo a mí Me encanta ser Que sí a pelotas Si es como así Yo me libro Yo soy del centro Yo tengo que ser el del medio Pues a ver Me ha acabado ya Un epic Bien Juego que recomiendo Sí o sí A todo el mundo No tengo una lista No sabe Dios Y bueno Hasta que me traiga El Last of Us El Last No me sale El Last of Us El Last of Us El Last of Us Está en mi cuarto Está en tu cuarto Ah vale pues Bueno va a ser Mi próximo juego Ya está Empieza por ahí Ya está Es el Last of Us Creía que no lo tenías aquí Pues No lo he empezado Pero lo voy a empezar ya Es el próximo juego Todo bien Genial Yo También me meto Con Naughty Dog Pero yo me he ido A prepararme Estoy en plena preparación Para Uncharted 4 Y me estoy pasando Ahora mismo Uncharted 1 Y van a ir el 2 Y el 3 Del tirón Así que bueno Estoy con Uncharted 1 Ahora En Play 3 todo O sea No tenemos En este episodio No tenemos la Nazaneric Collection Todavía 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 Pero bueno Yo me he cansado de esperar Y voy a jugar Los en Play 3 Y eso Estoy jugando En Uncharted 1 Es genial Habrá aguantado muy bien O sea Se nota Vale que no está tan pulido Como el 2 y el 3 Pero jolín Fue un pepino Tiene casi 10 años Y es un pepinazo De mucho cuidado Así que nada Os recomiendo Uncharted 1 O la Nazaneric Collection Y os jugáis todos Del tirón Que Uncharted 4 Ya está ahí Estamos rozando ya Estamos rozando ya Estamos tocando ya La barbita Y bueno Pues os parece a reír Pero yo estoy jugando A Rocket League A fuego O sea Es como el mejor juego De la generación De lejos Es una brutalidad De juego Lo simple que es Que es meter una pelota Con un coche En la portería Y los Simpsons Los Simpsons Lo bachilleraron Prueba hacerlo Con el coche de verdad A ver si es fácil Vamos a la playa Una pelota Y estoy súper enchufado Con el Rocket League Es el mejor juego Ya has dejado el Inquisition No no También sigo Eso va a seguir Creo que Durante toda mi vida Voy a estar jugando En el Inquisition Y luego en paralelo El que caiga Exactamente En paralelo Voy metiendo Rocket League Tal Gran juego Rocket League Lo recomendamos Bueno pues hasta aquí El retorama de hoy Si os ha gustado Dejadle un like Lo dicho Contadnos que os ha parecido Lo de los remasters Que os parecen Con el hashtag O bien en los comentarios En Twitter Tenemos Twitter Es arroba RetroStreamers Tenemos Facebook RetroStreamers Suscribíos si no lo estáis Y gracias por estar ahí Hasta la próxima Un abrazo Parceros Chao